Música 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 Gracias a Dios, porque en el laboratorio del Sénégal se encuentran las mujeres y hombres competentes que hacen el trabajo. Pero hay todavía muchas cosas que hacer. Estamos involucrados en la démarche de calidad en el laboratorio. Hemos realizado un audit de calidad y nos somos determinados a acompañar el laboratorio en esta démarche. Pero hay todavía cosas que hacer. Hoy, nos batimos para que haya una búsqueda para las personas que quieren se especializar. No estamos llegando. Nos batimos para tener un quota de reclutamiento en la función pública. No estamos llegando. Y espero que las autoridades nos entienden para que nuestro país dispone de un sistema performante. Porque sin laboratorio, no vamos a irnos. No voy a irnos. No voy a irnos. Voy a volver rápido sobre el libro. En primer lugar, sobre los dos extremos. La primera parte, la cobertura, la incursión en el mundo invisible de la bacteria. Para insisto en dos cosas. El termino incursión. Mejor ingresión. Mejor ingresión. Mejor ingresión. Mejor fleelo, la segunda parte. Mejor ingresión. Mejor ingresión. Mejor ingresión. y revenu dessus efectivamente las bactéries son invisibles a la nube pero cuando usamos estos instrumentos que son los microscopes se puede llegar a los ver y entonces Hariso y Samania y los literarios creo que nos expliquen después de esta turnera no sé cómo lo llamar la segunda cosa sobre la que yo voy a revenir es la última parte del libro y es la parte que yo amo lo más todo simplemente porque esta parte relata la extraordinaria posibilidad de las bactéries a échappé a los medicamentos que se utiliza contra ellas en cours yo digo a los estudiantes que puede hacer peor si vos suspectas una infección que se utiliza un prélevement que se envoie el producto al laboratorio se puede encontrar la bactéries responsable se puede la testar y decir que se puede utilizar este antibiótico se utiliza este antibiótico en respectant todas las reglas de prescription de l'antibiótico la bactéries y destruir la cible or la bactéries est capable de refuser la pénétration des antibiótiques ou de diminuer cette pénétration la bactéries est capable d'envoyer des bolides comme disaient ce mari les termes militares en sintetisant des enzymes qui vont denaturer l'antibiotico la bactéries est capable de modifier la cible pour que l'antibiotico ne se fixe pas heureusement Dieu nous a donné aussi la possibilité de pouvoir devancer ou en tout cas de pouvoir prédire le comportement des bactéries vis-à-vis des antibiotiques en mettant en évidence ces mécanismes biochimiques voilà les quelques mots que je voudrais dire je voudrais remercier encore une fois tous ceux qui sont venus même les personnes qui ne sont pas là j'ai reçu beaucoup de messages cet après-midi je vous remercie aussi de votre présence Sous-titrage Société Radio-Canada